muy buenas a todos mi nombre es blas recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo bueno muchachos aquí me encuentro en illinois a las fueritas de chicago en los suburbios de chicago esto bien bonito yo cada vez que ustedes saben cada vez que tengo más de 20 horas libres salgo a comer algo punto entiende camino salgo del camión a distraerme puse un uber o un list perdón como a tres millas y aquí estoy un lugar bien bonito puede ver con fuego aquí tú sabes una vacanería pero el día de hoy fue como interesante todas las paradas iban bien la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta bien uno hubo una que era blanca pero se hizo bien cuando viene la otra que era la quinta parada así yo ya me pregunto cómo llega ellos me dicen o veras llega por aquí no cuando voy y hago la primera dobla con ahí se queda me quedo yo atascado pensé que lo iba a pasar pero no habían carros parqueados en ambas esquinas no me dejaron pasar ahí tuve yo queda river ya tú sabes cogí mi tiempo ando riversa riversa para adelante y para atrás hasta que el camión se enderezó de montando me muchas veces obvio para no dar los pegar un carro por atrás y una fuerza que el camión cuando voy para la próxima calle por ahí no puedo entrar vamos para la próxima calle los vagos una derecha y cuando hago la otra derecha se ve amplio por efectivamente había una construcción pan y el camino lo que dije yo de nuevo aquí yo tenía mi espacio pero aquí yo fui un poquito más astuto porque porque había una construcción y yo lo que hice fue que cogí los conos eso mamey que hay anaranjado y cerré la calle atento a mí cerré la calle puse tres coritos de eso ahí bien para allá y todo el mundo se paró y cuando me vien saliendo tú sabes por lo menos me dien espacio lo único malo que yo no hice fue que después que hice eso recoger los coros no después cuando la gente se quedaron ahí vi yo por los espejitos que se desmontaron a quitar los coros bueno que se puede hacer nada yo vamos a dar la vuelta hago otro más para adelante y un yuter ilegal el warehouse también prácticamente a una cuadra pero no puedo entrar porque hay construcciones y hay carro parqueado de en ambos lados entonces no me dejan ser giro como es bueno voy doy un youtube y habían como 20 conocimiento tapando que no se puede hacer una izquierda yo agarré y quité todo eso cono de ahí prácticamente me monté por encima porque ya tenía que meter mano cuando llegó al final otra derecha yo miel que nada mira ya llamo el huevo le digo que estoy ahí un huevo bien pequeñito que ya estoy ahí para straight truck para los camiones pequeñitos llegué a mira que está bien para que manden a alguien para que me ayude porque yo soy esta persona que siempre pido ayuda yo no tengo vergüenza así si yo veo a alguien que me pueda ayudar yo no tengo vergüenza y goya ven ayúdame porque así me evita yo dar un golpe algo y me evita bajarme como 50 veces porque yo soy maniático con eso yo me bajo del camión todas las veces que sea necesaria hasta que se haga el trabajo ese soy yo me entiende entonces viene para los cinco minutos una señora quería como que entrar a la mala tuvo así por entrar quería y le digo yo señor usted no cabe por ahí yo no pudo dar rivercha así que alguna izquierda una derecha una izquierda para usted y de la vuelta ella ella quería entrar por ahí obligado pero yo la izquierda sabe normal yo no estaba estresado porque ya he estado en situaciones así y lo último es que uno puede hacer perder el control y si comienzan a tocar esta bocina no le ponga atención a nadie a toda esa gente loca no comienza a poner la atención por la bocina y todo simplemente bajaste del camión y verifica para no pegarle a nadie se la clave no golpes nada y todo va a estar bien sale el señor ven ayúdame tan viene dale palo le doy para adelante y para atrás para adelante y para atrás y mira así le pase yo el carro con el trailer así 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 dale 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 hasta que lo pude hacer entregué esa paleta en una sola paleta nada más le entregue ahí me dieron un paleta entregué y seguí para la próxima la próxima también estaba incómoda tuve que yo como dura como algunos siete minutos ocho minutos tratando de enderecer el camión porque era un lugar que había una pared alta como de ese alto así entonces un pelón entonces esa paredes cuando son altas y uno suele darle al bomper y hay que cuidarlo también el bomper me entiende para no dañarlo entonces me costó un tempecito como siete minutos pam 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 hasta que lo entré hice el delivery después de ahí estuve buscando un trostap estaba viendo los reviews que había muchos diotipos a la que yo quería ir que era una pailo y ustedes saben que yo le corro a eso si hay que frente a lo se frente a punto si no vamos arriba bueno manejé como 30 millas 20 millas perdón para llegar al trostap como una hora llegué tuvo que pagar 25 dólares para parquearme más 10 dólares para bañarme eso prácticamente entrando ahí fueron 35 dólares que tuvo que gastar que si lo veo mal de una parte pero lo veo muy bien porque encontré parqueo y lo importante es encontrar parqueo y tú sabes nada se solucionó el problema voy a dejar este vídeo hasta aquí ahora mismo ahorita le voy a enseñar lo que voy a pedir de comer estoy primero en un restaurante aquí viene a picar hay como cuatro restaurantes o tres yo lo que voy a hacer que voy a pedir un appetizer en este restaurante al otro pido la mitad de una comida y al final otra la mitad de la comida tú sabes vamos a ver yo voy a comer comida americana hoy y voy a comer japonesa vamos a ver cómo muera muchachos nos vemos en entre el par de minutos bueno eso fue lo que me tocó comer hoy un ramán con esto y se cayó un ching ahí en muchas casas con la salsa caliente y un poquito de sake